Buenas tardes, ¿cómo está, señor Júlio Vázquez? Gracias por la invitación. Muy bien. No, gracias a usted, congresista. A ver, primero, estuvo en el Congreso cuando se escucharon los audios. Luego, la pregunta es, ¿qué le parecen? Digamos, ¿qué ameritaría? Si es que el Congreso, entiendo, hay una junta de portavoces. Y lo otro, que también ha habido alguna discusión con el constitucionalista Omar Cairo, si es que, digamos, le queda claro de la legalidad, de la forma como se han obtenido estos audios, sobre todo en la conversación con el presidente Vizcarra. Bueno, ya sabemos que en el Perú hay constitucionalistas y constitucionalistas. Yo lo que creo es que desde el año 2000 hasta la fecha hay una jurisprudencia reiterada y permanente y consolidada de la Corte Suprema del Perú, en el sentido de que los audios son válidos, ¿no es cierto?, aún cuando no se hayan obtenido ilegalmente, cuando demuestran fehacientemente hechos delictivos. Ahora, es obvio que en la comunicación que hemos escuchado al presidente de la República, lo que queda como manifiesto es que él está reunido con un conjunto de personas para establecer una estrategia a fin de impedir las investigaciones en el Ministerio Público, y eso, todo eso supone, en alguna medida, ¿no es cierto?, falsificación de documentos, ocultación de presencias en palacios de gobierno, en cuadernos que son oficiales, públicos, todo eso es una serie de delitos que tienen que ser tomados en cuenta. También es verdad que el presidente de la República, durante su mandato, no puede ser investigado ni procesado. Esa es la parte legal. Ahora, es obvio que, discrepo del señor Omar Cairo cuando señala que la vacancia no tiene carácter sancionador, la vacancia presidencial no tendría carácter sancionador, sino sancionatorio. Pero acá el problema es que se produce en el país una crisis institucional que deja al presidente sin el suficiente piso para gobernar. O sea, no solo se trata de legalidad, sino de legitimidad. Hay situaciones, como la Constitución es una norma que regula la política, la política es heteróclita y a veces va mucho más allá del texto de la ley, y rebasa sus contenidos. Entonces, no se trata de que el presidente de la República no pueda hacer, o sea, que la vacancia debe declararse cuando el presidente vaca. Entonces, ¿qué cosa es incapacidad moral lo que ha sucedido en todo este tiempo, no? Ese es un aspecto difuso, que solo se resuelve cuando el presidente se queda sin piso para gobernar. Entonces, se produce un vacío de poder. Señor Mesías, ayúdenos, por favor, a definir la incapacidad moral, por favor, porque se asume que es también un tema por un problema mental. Claro, además, pero por favor, ayúdenos a ver qué es lo que dice la doctrina. Entiendo que hay un debate todavía sobre ello, pero por favor, ilústrenos sobre el tema. Bueno, recuerden lo que la incapacidad moral para mí es simplemente, ¿no es cierto?, cuando se descubre que un presidente de la República ha cometido actos que son contrarios al derecho penal. Y aquí lo que hemos visto es que él habla de una estrategia para que una persona que no sea él pueda declarar ante la fiscalía, ¿no es cierto?, y pueda limpiarlo de los supuestos cargos que ha tenido, de los supuestos tarjetazos que él ha pedido para que Richard Swin sea contratado. Y además porque los audios evidencian una relación estrecha y directa entre Richard Swin y el presidente de la República y que él ha negado sistemáticamente, ¿no es cierto? A eso hay que agregar las cosas que Richard Swin ha señalado, que él es el autor, que él es el que empujó a Vizcarra a cerrar el Congreso. Bueno, pero... Entonces, no entendemos... Eso lo dice él. Claro, y es un señor bastante, a ver, que le gusta grabarse y, bueno, ya lo hemos visto en otro tipo de videos. Bueno, pero ahí no se ha grabado, parece que lo ha grabado la otra persona. Pero parece también que supiera, ¿no? Igual eso queda ya en el ámbito de la subjetividad, pero según lo que le estoy escuchando, ¿cree que ya incurrió el presidente en incapacidad por algunos de los audios a los que ha tenido alcance? Yo lo que digo es, eso, digamos, es un elemento subjetivo que corre a disposición del Congreso. Es el Congreso el que tiene que declarar que el presidente ha caído en incapacidad moral. Es un término amplio. La pregunta que yo me hago es que hay que recordar que todo este tiempo los audios que ha propalado el Ministerio Público, en el caso Lava Jato, en los casos de algunos funcionarios públicos que vinculaban, por ejemplo, con Inostrosa, han sido audios que han sido difundidos sin autorización judicial. Y han sido audios que han servido para dejar a las personas en el Poder Judicial a mediante entradas y sin piso. Y recordemos también lo que sucedió después de los llamados ladivideos, donde la gente, todos esos ladivideos fueron sin autorización judicial. Y el Poder Judicial los convalidó. De manera que esa adopción está superada. Ok, entonces, ese debate, desde su punto de vista, le parece a usted que está superado. Ahora, volviendo un poco a la pregunta que hacía Fátima respecto a la incapacidad moral. No sé, pero recuerdo, ¿usted no era de los que creía en la época en que se planteó la vacancia a PPK? O quizá mejor, reformulo la pregunta. ¿Usted cree que el acápite de incapacidad moral es algo que ayuda a nuestro devenir político? ¿Es algo que debe quedarse en la Constitución? ¿O finalmente esclarecerse, como le hacía la pregunta a Fátima? Y ya que no hay una claridad respecto a cuándo cabe la vacancia por incapacidad moral, ¿a usted le parece que este es el caso de lo que conocemos actualmente con lo que ha salido el presidente Vizcarra? Le hago la pregunta directamente porque entiendo que la Junta de Portavoces pues también ha aprobado presentar una moción de vacancia. Así, rapidito, en cuestión de minutos. Ya, mire, yo lo que creo es que esto no depende de un congresista, ni depende de una bancada, sino depende de una decisión del Congreso en su conjunto. Lo que yo creo es que hay que recordar que la vacancia de un presidente de la República necesita 87 votos, de manera que no es fácil llegar a cantar esa votación, porque no es fácil tampoco declarar la vacancia moral de un presidente de la República. Lo que sí me parece es que tenemos que tener en cuenta que, si bien es verdad que yo hice el comentario de unos audios donde aparecía Richard Swing con otra persona, pero el primer audio ha ido en conversaciones del propio presidente, donde él establece estrategias para poder ser separado de los procesos administrativos, civiles o penales que podrían haber contra él a propósito de la contratación de Richard Swing. Y es obvio que la conversación que él tiene con una señorita, parece que es una empleada de tercer nivel, a la cual el presidente le ruega, le dice, por favor, no, tú hablas a mi nombre, en fin, varias cosas que demuestran que el presidente ha perdido majestad. Entonces, la incapacidad moral es eso. La incapacidad moral... Ah, bueno, entonces me queda claro, para usted califica dentro de su criterio lo que conocemos hoy del presidente Vizcarra como incapacidad moral. ¿Su voto sería a favor? Mire, yo me voy a someter a lo que diga la bancada, pero a mí no me cae la menor duda que la incapacidad moral, para mí es una situación de vacío de poder, donde quien ejerce la más alta magistratura del Estado se queda sin la suficiente legitimidad como para poder emitir un decreto supremo. ¿Y eso se cumple con el actual presidente? Vamos a ver, porque no es un problema de lo que piense Carlos Mesías, sino es un problema fáctico. O sea, ¿hasta qué punto el presidente de la República, después de estos actos, puede seguir gobernando? Bueno. Eso es lo que tenemos que preguntar. Cuando entramos a fáctico, me acuerdo también de la... ¿Cómo era el tema de la disolución fáctica del Congreso? Pero bueno, Carlos Mesías, un placer, muchas gracias. Justamente de eso se trata, de saber si el presidente va a poder seguir gobernando, si va a poder seguir hablando de la lucha contra la corrupción.